Son las tres horas con 53 minutos. Vamos a despedirnos de la edición meridiana de AVE y a la noticia. Y vamos a hacerlo con la siguiente nota. Estas son las repercusiones a propósito de la última encuesta que ha sido presentada hacia la población que se referencia precisamente a la intención de votos y a la preferencia. 11 puntos de diferencia que aventaja Morales sobre Carlos Mesa de acuerdo a esta última encuesta. Estas son las repercusiones. Buenas tardes. Una nueva encuesta de la empresa C.S. Mori ratifica la tendencia de que el presidente Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo, ganará la elección del 20 de octubre en la primera vuelta. De acuerdo con los datos presentados, Morales tiene el 36% de respaldo en la intención de voto, seguido de Carlos Mesa de Alianza Comunidad Ciudadana, con el 25%, una diferencia de 11 puntos porcentuales. Tendencia que se va viendo puntos más, puntos menos. Pero hay una tendencia de victoria del presidente Morales que se va a consolidar seguramente el 20 de octubre. No, no, no. Sabemos que no va a haber segunda vuelta. Ya lo dice. La tendencia misma lo dice así. En el estudio realizado, la tercera posición la ocupa el candidato de la Alianza Bolivia de Senó, el senador Óscar Ortiz con 11% y le sigue Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad UCS con 2%, Félix Pazzi del Movimiento Tercer Sistema con 2%, Virginio Lema del Movimiento Nacionalista Revolucionario con 1%, Ruth Nina del Partido de Acción Nacional Boliviana con 1%, Chi Jung Chung del Partido Demócrata Cristiano con 1% e Israel Rodríguez del Frente para la Victoria con el 2% en la intención de voto. Carlos Mesa estancado y en bajada con un 26% y a Bolivia dicen que ha subido de un 9.5% a un 11%. Estamos en campaña, muestra que nosotros estamos en las calles aún. Nosotros manejamos la encuesta real, eso es encuesta dirigida y pagada. Entonces no podemos nosotros pasarnos el cuello por una empresa encuestadora que medio de comunicación tal vez lo tiene una preferencia. Más bien nosotros lo manejamos encuesta de redes sociales, aunque a algunos partidos le pueden causar celo o envidia, pero nosotros ya la hemos ganado a muchos grupos y creo que estamos por lo menos en el puesto número 3. Importante señalar que se consultó a 2.221 personas en capitales de departamentos, ciudades intermedias y área rural. La encuesta se realizó del 20 de agosto al 4 de septiembre, tiene una fiabilidad del 95% y un margen de error de 2,0%.